Vecinas y vecinos, señoras y señores, se dará inicio a la rendición de cuentas del cuarto año de gestión del doctor Jorge Muñoz Wells como alcalde de Miraflores. Muy buen día con todos, es un placer poder estar esta mañana con ustedes. Estamos llegando a nuestra cuarta rendición de cuentas anual y si tomamos en cuenta la que hicimos a los 100 días es la quinta rendición de cuentas. Nosotros comenzamos con un nivel de deuda, grosso modo, de 58 millones de soles. Esto se disminuyó a 46 millones como un tema neto en temas de pago y nos queda una cantidad de esa deuda con la que recibimos la administración de 12.899.545 nuevos soles. Con esto quiero yo resaltar que en estos cuatro años hemos cancelado el 78% de la deuda con que iniciamos la gestión. Y hay un dato curioso también con relación a esto. El nivel de inversión en obras es una cifra similar al nivel de deuda que encontramos en la municipalidad. Nosotros hemos hecho más de 58 millones de soles en obras durante estos cuatro años. La recaudación tributaria. Este es un punto importantísimo porque vemos cómo la recaudación ha ido mejorando año a año. Ustedes recordarán cómo han sido los temas de recaudación. Fíjense las columnas en rojo, 2007, 2008, 2009, 2010. Estos son años anteriores a la gestión. Y a partir de esta columna celeste, estamos nosotros incrementando de 76 millones de soles a 87, a 97 y a 101. ¿Esto qué ha significado? Más del 23% del 2012 al 2014 en crecimiento. Y más del 42% comparado con los años 2007 y 2010, que es este porcentaje que está acá. Es importantísimo esto porque esto denota dos cosas. Denota una mayor efectividad en el tema de la recaudación y además también más confianza de parte de los ciudadanos que están pagando sus tributos más oportunamente. Nosotros en temas de seguridad ciudadana, como ustedes bien saben, hemos sido distinguidos. Deberíamos solamente hablar del año 2014, pero siempre es bueno una referencia al año 2013, donde recibimos también esta máxima distinción que otorga la organización Ciudadanos al Día. y como un hecho inédito, en el 2014 volvimos a ganar esta distinción en seguridad ciudadana por segundo año consecutivo. Eso no es usual, no es común y está demostrando que estamos por un buen camino. En esa línea, también tenemos que recordar, aunque es del 2012, que en el 2012 el Instituto Karolinska de Suecia nos distinguió como una comunidad segura por todo el trabajo que estamos haciendo de utilizar protocolos de prevención. Todos conocemos también que esto ha estado basado en una práctica muy buena, una práctica que hemos venido realizando y que hoy en día, gracias al gran trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que tenemos 189 reuniones hasta la fecha, hemos podido desarrollar este producto que se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. Otro elemento que este año ha tenido también, además un reconocimiento, es el aplicativo que se hizo para teléfonos inteligentes. Es un aplicativo que permite ir dejando mensajes, por ejemplo acá para temas de limpieza pública, semáforos inoperativos y así otros temas más que se van expresando a través del aplicativo y que ha traído muy buenas cosas. Fíjense que hay valoraciones que se hacen de los aplicativos a nivel de aparatos inteligentes y cuatro de cada cinco de los usuarios le da una valoración muy positiva a esta forma de comunicación, ya no presencial, sino de naturaleza virtual. Ahí está justamente, como les decía, la premiación, una premiación por democracia digital. Este año se nos reconoció por el uso del aplicativo que se denomina Miraflores para los teléfonos inteligentes o los smartphones. Un tema que es de suma importancia. Desde el principio de la gestión, nosotros nos propusimos recuperar espacios públicos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos espacios públicos recuperados, entendemos que esos espacios públicos se generan para beneficio de la comunidad y eso trae una consecuencia, se vuelven puntos de encuentro para la misma comunidad. Y al tener puntos de encuentro bien tenidos, bien conservados, esto hace que haya más seguridad también en esas zonas. Esto es importantísimo, qué duda cabe. Y qué duda cabe, Ricardo Palma, lo que acabamos de entregar a la comunidad. Es una avenida remozada. Habíamos planificado que si en esta avenida encontrábamos tubos, como encontramos en la primera oportunidad, en la primera parte, trabajamos la avenida, tubos de Sedapal, esto nos podría llevar para más adelante poderla entregar a los vecinos. Pero gracias a Dios no encontramos ni la tubería de Sedapal, ni tuvimos las dificultades que sí se pudieron presentar en la primera parte de la obra. Ya hemos entregado a la comunidad la avenida Ricardo Palma en su totalidad. Y esto es algo que nos llena de orgullo, porque habíamos planificado que íbamos a llegar probablemente a febrero, le hemos entregado ahora en diciembre, antes de Navidad, Ricardo Palma, que es, como dije hace un momento, una obra que es una maravilla. Y también de cuidado de algunos espacios de las casas. Nosotros los peruanos tenemos una tendencia a acumular en los techos. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Pero mientras que lo vamos cambiando, tenemos que ofrecer también una alternativa de limpieza con estos programas de cuidado de limpieza de techo. Ahí llega un programa que es muy importante también para nosotros y que lo queremos muchísimo. Basura que no es basura. Este programa de basura que no es basura, que se creó en el área 6 del distrito, y se creó como un tema experimental, ha ido creciendo a todo el distrito y de manera voluntaria las personas pueden segregar en la fuente. Se han recogido este año más de 351 toneladas de desechos que tienen o que pueden tener un valor cuando esto es reciclado. Quiero mencionarles que el área de medio ambiente ha sido un área muy exitosa en el distrito durante el año 2015. Algunas cosas que se han obtenido. Por ejemplo, y voy a comenzar por un premio que a mí me pareció muy bueno, obtuvimos este año por el programa fundamentalmente de basura que no es basura un premio Escoba de Plata en España. Esto se suma a los premios que basura que no es basura ha venido recibiendo durante otros años por parte de Ciudadanos, Aldía y algunas otras instituciones. Pero este año recibimos este premio, reitero, denominado Escoba de Plata en Madrid, España. Y se llama Escoba de Plata no es porque haya sido de segundo lugar, sino que le llaman plata a poblaciones que tienen 100.000 habitantes o menos. Y ese es el caso de Miraflores. También recibimos este año el premio de responsabilidad ambiental de una institución, YSHA, que lo va dando año a año. Lo da algunos medios de comunicación, algunas instituciones públicas, etc. Pero con mucho orgullo puedo decir que por segundo año consecutivo lo hemos recibido. Y de cara a lo que fue la COP 20, este año el Ministerio del Ambiente nos distinguió como una gestión ambiental local sostenible. De ahí la cifra GALS, Gestión Ambiental Local Sostenible 2014. Hemos sido el único municipio que ha obtenido ese reconocimiento. Y esto viene también de la mano con una actividad o una certificación que se hace en España y este año 2014 se nos ha calificado como una buena práctica ambiental a todo nuestro trabajo con un programa que se llama Corresponsables. No Corresponsables, sino Corresponsables. Y también ha sido entregada en España a la Municipalidad de Miraflores. Bien, no solamente tenemos esos avances, sino que durante el año 2014 nos hemos distinguido por ser un distrito claramente cultural. Ustedes pueden apreciar algunas intervenciones que tenemos aquí graficadas. Tuvimos siete intervenciones o siete puntos distintos del distrito donde un artista, cuyo nombre artístico es Marco Sueño, tomó fotografías en algunos lugares con personajes o personas de la zona y después los terminó plasmando. Comenzamos con un ojo, pero eso fue el año pasado, un ojo en Santa Cruz, muy cercano con fotografías de personas del mercado de Santa Cruz y que se hizo un ojo que era, digamos, daba el mensaje de que desde ahí se estaba mirando a la comunidad. O sea, se puso encima del módulo de seguridad ciudadana de Santa Cruz y ese era el mensaje de seguridad ciudadana. Pero las muestras de arte en el distrito han sido muchísimas, muchísimas muestras. Hemos trabajado en tres galerías, 36 muestras, este año 2014, son muchas muestras realmente, y eso nos da para este año 2014 más de 140.000, 145.000 visitas. Después de Lima Metropolitana, según la estadística que se tiene, nosotros hemos sido el distrito con más visitas en sus tres galerías. Hemos tenido seis temporadas de teatro, cuatro temporadas de teatro para niños, 86 espectáculos de música y danza, y 12 festivales internacionales de cine, teatro, poesía y música. Ahora, fíjense, es muy importante este mensaje del ser humano. La municipalidad está conformada por humanos y tiene como destinatarios a humanos. Entonces nosotros queremos aprovechar el potencial humano y tenemos una serie de programas netamente en esa línea. Nuestro programa Renuéate con Miraflores, que es un programa que se realiza domingo a domingo, tiene dos circuitos, uno en Santa Cruz y otro en el Parque Central. De hecho, ayer tuvimos una bicicleteada de actividades que hacen que personas de la comunidad vengan y también algunos otros que no siendo la comunidad se unen pero hemos tenido durante el año 2014 41.000 usuarios. Hay gente que ya se apoderó de las calles para poder estar siempre presentes participando de programas como este. Ahora, Renuéate con Miraflores nos ha llevado a otras cosas más como por ejemplo ir a los colegios, ir a los parques y estamos creciendo en ese aspecto también. En cuanto a temas de desarrollo humano, y esto es algo digno de ser destacado, este año recibimos en las Naciones Unidas un premio por tener un gobierno abierto. Les voy a contar en qué consistió esto. El Estado peruano tenía que presentar una práctica participativa, una práctica participativa nacional buena y que pudiese competir con algunos otros estados que son miembros de este grupo de gobierno abierto. presentaron una práctica de Miraflores, una práctica justamente que se hace con los niños, el Consejo de los Niños, la Ciudad de los Niños, se llama la práctica. Y esta práctica fue calificada y galardonada a nivel internacional para el Perú con el uso de la práctica de Miraflores. Entonces nos invitaron a recibir este premio que lo pueden encontrar en la parte de abajo a la entrada antes de subir estas escaleras hacia la izquierda. Es un premio entregado en Naciones Unidas justamente por el trabajo que venimos haciendo como gobierno abierto y participativo con los niños. Bien, muchas gracias con todos. Nos estamos viendo. Permiso. Gracias.